Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace cinco años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda que a lo mejor a los cianos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Luego yo creo que poco más les puedo decir. ¿Usted sabía alguna cosa? Yo sabía solamente que estaba sufriendo una inspección de Hacienda y que van a intentar que si trama... Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. ¿No dicen que en ese momento ya eran pareja cuando los hechos que se están investigando, cuando el momento de esas presuntas facturas falsas que ahora investiga Hacienda? No, el asunto de todas formas es que esto era algo que me esperaba porque desde hace cinco años todos los días tengo algo similar. Primero fue mi difunto padre, que no pudo defenderse de unas acusaciones sobre una empresa que además quebró por otras cuestiones y que él afrontó, sin deber nada a nadie, por cierto. Después fue mi hermano, después fue mi madre, que también salió en muchas noticias, primos, después fue mi pueblo, no dejaron de criticar y de insultar a mi pueblo, a mi barrio, a mi colegio, si era de mejor o de peor calidad, a los profesores que había tenido, después a mi expediente académico, que sí pasé por mi colegio sin pena ni gloria cuando yo me fui de mi colegio con 13 años, en fin, después fue mi etapa universitaria, ha sido mi trabajo, mi vida laboral, siempre ha sido buscar algo en el entorno, es hacerme trajes constantemente, es decir, ¿quién está relacionado con esta mujer? Pues vamos a tener que ir por ahí. Y entonces es algo... Llevo cinco años, yo personalmente llevo cinco años, así, llevo cinco años desde que entré en política, fui recibida con una comisión de investigación contra mi familia desde que llegué y bueno, y esto es lo que vengo soportando desde hace cinco años. ¿Y cómo se siente? Bueno, yo evidentemente es que yo tengo que responder por la Comunidad de Madrid, por la gestión que realiza mi gobierno y entonces, pues bueno, pues trabajando, intentando siempre dar lo mejor de nosotros mismos a pesar de las dificultades y de soportar siempre estas cosas. Estoy acostumbrada. Desde luego, el hecho de que la Moncloa, que esté encima de ello todo el rato moviéndolo por los medios de comunicación o que datos personales de un ciudadano anónimo que ni siquiera él sabe ahora mismo la mitad de las cosas, estén dando vueltas por las redacciones, no es normal. Sí que me parece una forma de proceder que no se suele hacer con ningún ciudadano y cualquiera que haya sufrido una inspección de Hacienda, además, sabe cómo funciona esto. Primero se te acusa y luego tú ya entras a defenderte, a explicar las cosas y no se está dando esa circunstancia directamente, se le está acusando directamente, claramente, ni siquiera se deja que esto funcione con el cauce habitual, luego es evidente que el trato que es el estando tampoco es algo que sea normal, desde luego no me lo parece. Bien, pues tranquilo, ya explicarlo todo y ya está, pero donde corresponde y solamente pues... Ya os digo, es que además ya estoy acostumbrada, es que llevo así cinco años de mi vida, no he tenido un día en el que no hayan intentado alguien de mi entorno hacerle algo parecido a mi pasado, a mi presente, a lo que he trabajado, dónde he vivido, con quién he vivido, a mi barrio, a mis vecinos... O sea, estoy acostumbrada a todos los días tener que aguantar esto. Gracias.